El candidato al Congreso de la República, Hernando Ceballos, quien posiblemente llegue a asumir el cargo de congresista, manifestó que estarán en espera de dichos resultados. Ahora estamos frente a un panorama complicado electoral, han ganado las fuerzas de la derecha, han ganado las fuerzas del continuismo, pero hemos podido arrancarle a este proceso electoral que venía tan complicado, un espacio político para la izquierda, para las fuerzas de congresistas, para los que creemos que los derechos se deben conseguir respetar. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a coordinar todo lo que se pueda para que la región Piura pueda tener una bancada coordinada, con acuerdos mínimos para defender, digamos, los proyectos más importantes. No sé si me tocará a mí ser ese representante, eso depende de la voluntad popular, Vamos a esperar los resultados con paciencia, con tranquilidad, pero sea quien fuere el representante del Frente Amplio, va a tratar de concertar por la región. Ceballos dio a conocer algunas de sus propuestas de leyes, entre ellas, hacer posibles nuevos proyectos de irrigación en el Alto Piura, sobre todo, que lleguen a concretarse. Tener un hospital de defensa de nuestros recursos naturales, de proyectos reales, proyectos de irrigación, con el Alto Piura, Vilcazán, que deben tener presupuesto y no deben ser postergados, un fondo fijo para el dengue. Hay una agenda que tenemos que concertar los partidos políticos, y en este caso los representantes del Parlamento, que salgan electos, para poder defender a Piura, ¿no? Y más allá de las medidas políticas, poder ponernos la camiseta efectivamente de Piura, coordinar con las autoridades locales, con las organizaciones sociales, los proyectores, a ver si podemos darle un poquito más a Piura de lo que de verdad merece y necesita. Como se sabe, el partido Frente Amplio, al cual pertenece Hernando Ceballos, no ha llegado a tener la mayoría de votos. Sin embargo, no dejan de lado la opción de que en los próximos años llegue a gobernar el país. Para ellos, seguirán presentes, junto a movilizaciones, campañas sociales, entre otros. No como un partido político electoral, sino como una fuerza política que esté presente todos los días en el corazón de nuestra gente y en el trabajo cotidiano de las organizaciones sociales. Frente Amplio pretende acompañar a las organizaciones sociales programáticamente, acompañarlas en sus luchas, acompañarlas en sus movilizaciones, en sus enteranzas. El Frente Amplio no ha venido solo para participar cada cinco años en una cortina electoral. Queremos realmente ser una fuerza política que incida en la vida política del país de manera permanente. Obviamente se van a presentar desafíos electorales que los vamos a asumir, pero lo que sí tiene que quedarse tranquila la gente, el que el Frente Amplio no ha venido acá solo para participar en unas elecciones y que nuestro programa no lo vamos a cambiar ni una cortina. Por otro lado, Ceballos enfatizó el tema de la salud en la región Piura, creando proyectos que mejoren dicha situación, alegando que la salud no es un lujo, sino un derecho. Pero lo que nosotros decimos es que cuando uno habla hay que cumplir lo que dice. Entonces, en este caso, yo creo que sí, hay que trabajar estos proyectos, no para que sean inversiones público-privadas, sino que hay que rescatar el rol del Estado en la defensa de la salud. La salud no es un lujo, es un derecho, y el Estado tiene que resolverlo. El Estado no puede lavarse las manos ante la falta de salud de la población. La salud no es un lujo, es un lujo, es un lujo.